Al día de hoy te voy a enseñar a instalar Lucky Blocks para tu Minecraft en cualquier tipo de versión. Lo vamos a hacer directamente para nuestro Minecraft Java y en el caso de que te sirva este video anda dejándole un like. Vamos a empezar. Para empezar les voy a dejar en la descripción de este video la página de LuckyBlockMod.com Aquí vamos a poder descargar todas las versiones de Lucky Blocks que existen actualmente para el Minecraft. Tenemos para la versión de Minecraft Java Edition y Forge o con Fabric. Más adelante estará disponible para Minecraft Bedrock. En este caso queremos descargar para Minecraft Java Edition más Forge. Así que le vamos a dar en Download y aquí nos van a salir todas las versiones disponibles para Minecraft Forge. En mi caso quiero la versión 1.19.2 así que le doy en Download. Vamos a esperar y una vez que ya nos sale el botón le damos clic en Download. Bien, esto lo vamos a llevar al escritorio. El siguiente paso es descargarnos el Forge. De igual forma esta página les voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargar el Forge. En mi caso voy a descargar la versión 1.19.2 y les aconsejo que se descarguen la versión recomendada porque generalmente la última versión viene con problemas, con errores o alguna cosa. Así que para solucionar eso descarguemos la versión recomendada. Descargamos el instalador. Vamos a esperar aquí los segundos que nos digan. Bien, y una vez que tenemos el Forge vamos a irnos a nuestra carpeta de descargas. Vamos a instalar el Forge. Bien, aquí le vamos a dejar todo tal cual. Pero si la ruta de instalación la tienen en otro lado, esto de aquí sí deben cambiarlo. En mi caso lo tengo por defecto así que le doy clic en Aceptar. Vamos a esperar que se termine de instalar. Y una vez que termina de instalar nos va a salir este mensaje. Le damos clic en Aceptar y ya tendríamos instalado el Forge. Para este punto ya podemos cerrar todo y en caso de que hayamos borrado los documentos, los archivos que ya no nos sirven, vaciar la papelera de recicla. A continuación vamos a irnos directamente a %appdata% en la carpeta .minecraft. Y si no tienen la carpeta llamada mods la van a crear. Dentro de esta carpeta nosotros vamos a estar metiendo nuestro archivito que descargamos de los Lucky Blocks. Y una vez que ya instalamos podemos abrir el Minecraft Launcher. En mi caso tengo el Launcher Premium. Bien, y una vez que tenemos el Minecraft Launcher abierto, en mi caso en el Premium, ya no reconoce automáticamente la versión que hemos instalado del Forge. Para el Launcher Premium algunas veces no reconoce las versiones modificadas. Así que les recomiendo que se instalen primero la versión 1.19.2 que viene como base. Y después ya podemos seleccionar la versión de Forge y darle clic en Jugar. Bien, una vez que ya se abrió el juego vamos a irnos al apartado de mods. Y aquí vamos a verificar que diga Lucky Block. Ahí vamos a saber que nuestro mod de Lucky Blocks ya fue instalado correctamente. Lo único que queda por hacer es crear un mundo. Bien, chicos, y una vez que estamos dentro del juego es cuestión de buscar los Lucky Blocks. Generalmente se llaman Lucky Blocks, pero si no les sale así tienen que buscarles en español. Bloque muy afortunado, bloque de la suerte, bloque desafortunado. Esos son los nombres que debemos estar buscando para poder encontrar los Lucky Blocks. Así que vamos a probar un hito por aquí. Y vamos a ver que tiene el destino el día de hoy para nosotros. Uy, esto está horrible. Esto también está horrible. Esto está peor, de hecho. Uy, esto está bueno, ¿eh? Esto está bueno. Si el video les sirvió, por favor déjenme un gran like. Suscríbanse, comenten y compartan con todos sus amiguitos. Hasta un próximo video. Y hasta mañana. Chau, chau.